de gaucho Un ovni me llevó el perro ¿Lo abdujo un ovni? Es la pregunta Esta nota es mía ¿Quién es él? ¿De dónde es él? Esto es Vinado Tuerto Provincia de Santa Fe El señor que está en pantalla es Juan Oscar Pérez Juan fue, a los 12 años subió a un ovni ¿Cómo no? Pará, porque lo tirás como si subió al colectivo Subió a un surte ¿Qué sé yo? Juan Oscar Pérez, 12 años sale a juntar los caballos Va a la tropa y se da cuenta que al lado de la tropa entre una niebla hay una casilla Él lo identifica como una casilla ¿Cómo sabemos que el muchacho está está diciendo la verdad? Vos tenés confirmación empírica Por las cosas que pasaron después aparte No, además a Juan se hizo hipnosis hay todo un trabajo Ah, bueno ¿Ves? Eso es lo que para mí eso es lo que debieras contar Marquito porque hay un montón de gente que no lo entiende Si no, no es solo el relato de él hay otras cosas que lo comprueban Juan sube a este ovni tiene contacto con los tripulantes Sí Y después de eso va al psiquiatra al psicólogo le hacen hipnosis puede recrear Baja de la nave cuenta lo que pasó pero no estuvo durante mucho tiempo No es seguida No es tan normal que alguien suba una nave espacial No bajó de la nave al hospital Claro Pero quiero decir cuánto tiempo estuvo Me dejás en el posada ¿Qué pasó? ¿Qué contó de esa nave? Me dejás en el posada Lo dejó dos estaciones más adelante Claro Y se bajó Listo, contó No, pará Contá un poquito qué vio adentro de esa nave espacial Contámelo bien Marco, dale Estás ansioso No, no Quiero llegar a la puerta del perro Bueno, pero todo es importante Falta 54 Le pasó de todo Falta 6 minutos y tengo que llegar al perro Las kilos que estás midiendo te agarra Dani y te hace hasta las 11 de la mañana 11 años Tuvo un problema igual que el mío Muy igual Jódeme ¿Cómo fue? Ella dice que iba caminando en la parte de en Entre Ríos en la parte de monte así Yo creo que nunca nunca lo escuché a esto Es muy poco que lo hemos dicho ¿no? Porque qué sé yo son cosas que es de ella ¿Entendés? Y respetamos eso Ella tenía 12 11 11, 12 años Ella le pasó que iba con un perro un perro ovejero un Lassi viene a ser ¿no? Sí Que lo quería mucho Un gurí de esa edad que quiere un perro es como un hermano es algo que lo sigue por todos lados ¿Y qué pasó? Dice que abajo una luz una nave de esas esas eso y se lo quitó se la levantó o sea la nave se llevó el perro se llevó el perro de ella y ella misma hasta el día de hoy se acuerda y ella y ella es de ella eso es de ella por ahí cuando van gente ¿no? así ella se pone a contar su 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 está hablando de un antecedente de que la familia ya había pasado situaciones similares o sea que la mamá le creía a él porque le dio algo parecido con el perro exacto no pero lo loco de todo esto es que la historia de Juan hasta se hizo una película con la historia de Juan y nunca se había contado el tema de la madre nunca se contó el tema de la madre siempre él hablaba del padre nunca hablé de la madre bueno y ahora nos enteramos a través de esta nota exclusiva de crónica que la madre cuando era chica más o menos a la misma edad que él tuvo un contacto con una nave y además se le llevó la mascota ¿no te da miedo? porque me da es como que todos tenemos la fantasía de que te abducen para estudiarte y que qué te pueden hacer y si tenés alguna marca en el cuerpo cuando te devuelven por así decirlo fíjate algo en el caso de Juan tiene 40 años la experiencia de él fue a los 12 hasta el día de hoy no se queda solo en el campo hasta el día de hoy pero aparte su experiencia el ser tan chico fue con mucha más inocencia hoy creo que uno se sorprende más se asusta más él es muy sensible Juan es muy sensible es muy inocente ¿qué edad tiene Juan? debe tener unos 40 y pico de años 40 y algo sí la experiencia fue cuando tenía 12 y lo que te decía y esa es la cuerda calcada calcada sí de hecho después tuvo como otros contactos y como mensajes y bueno mensajes sí mensajes ahora esto es una cuestión hereditaria bueno parece que hay una especie de linaje ¿no? porque él participa de este evento y la madre también pero vos que sabes del tema en general pasa esto de que si tus ancestros tuvieron una conexión a vos te queda estás más permeable a estás como marcado por así decir familiarmente es raro vos sabés que de hecho esta historia nunca se había contado jamás se había contado la historia de lo que le pasó a la madre siempre contábamos la historia de Juan y bueno cuando se hace la película de hecho se hizo un documental en History Channel se hizo un especial en el que participé yo pero nunca se había contado la historia de la madre por primera vez él cuenta la historia de la madre y como a los 12 años le pasó eso ¿no? es muy impresionante ¿vos crees que estás más asociado a la zona? digamos a la gente que vive en el campo tiene más posibilidades de digo como que siempre las historias que hay de estas naves son en el medio del campo no son en el medio de una ciudad yo creo que sí que puede que puede ser así que que hay una predisposición ¿no? más gente mirándose arriba no o que busquen digo lugares abiertos viste que siempre dicen que están ligados al agua no en el campo o sea es que yo tengo un campito en Logos a los 100 kilómetros se termina lo que dice el dique el domo luminoso de Buenos Aires vos tenés el cielo claro entonces tenés como mejor cielo claro ah mirá que más posibilidad de ver algún tipo de ovni exacto las estrellas la contaminación lumínica de Buenos Aires termina en Lobos para que tengan una idea 100 kilómetros alrededor cierto y a partir de ahí vos tenés un cielo despejado igual me da la impresión de que es algo más porque siempre hay gente que vive en el medio del campo sin nada no es una cuestión lumínica de decir bueno tienen más posibilidades de verlo o no acá le estacionó la nave digamos en el patio de la casa por así decirlo si esto es el menado tuerto la historia de él es el menado tuerto Santa Fe él vive todavía en esa casa donde le pasó esa experiencia hace 30 años y ahora nos enteramos que además a la madre de él le pasó esto él te dijo si arriba de este ovni había extraterrestres si dos pero como eran yo me imagino yo le pregunto todo como eran como son que hablaron que forma tienen como se comunicaron con él son parecidos al de Chiche Helblum como son hablan el mismo idioma no vos sabes que cuando él se sube 12 años lo que recuerda son dos personas altas y una baja arriba de eso que era como un quirófano podemos decir hoy y que había como un panel con un mapa estelar él se acuerda de eso que hoy se da cuenta que a qué edad 12 12 hoy tiene 40 hay que entender la mente la cabecita de un chico de 12 años como interpreta él y del campo a parte igual tenía una edad a ver a los 12 no es lo mismo que a los 6 te acordás de las cosas si te acordás pero él hace de campo por ahí hay muchas cosas que no tiene noción sin tele sin tele en este dato sin tanta referencia claro hace 30 40 años atrás no sé cuántos buen día chicos cómo anda hace 30 40 años atrás no sé la edad de este hombre tampoco la tecnología tampoco era lo mismo por supuesto viviendo en el campo yo tenía acceso por ejemplo a series no sé B invasión extraterrestre claro fue más o menos en la época que Chiche hizo lo del extraterrestre aproximadamente 10 años antes años menos o sea esto ocurre en 80 y algo Chiche fue en los 90 claro ¿por qué nunca contó la experiencia de la madre? si contó su experiencia y por qué en ese especial en el History Channel dijiste ¿no? ¿por qué no contó la experiencia de la mamá? que me parece importante tenía vergüenza tenía vergüenza tenía miedo que no le crean Juan seguió soltando con el tiempo de hecho es la primera vez que nos sentamos mano a mano a conversar en una plaza en Victoria entonces él estaba muy cómodo ¿vos tenías el dato de la mamá o te sorprendió en el medio de la nota? no incluso en un momento yo digo jodeme porque yo realmente no lo sabía no sabía que había pasado te descolocó incluso en la misma nota claro porque yo no sabía que había pasado eso de hecho hay películas de este tipo ¿tardaste mucho en conseguir la nota con él? no no fue fácil era accesible pero nunca había contado tanto pero es un tipo muy amable muy amable y todos un café unos mates ¿qué te dice? que el tema debe observar ovnis o tener contacto con extraterrestres es más normal de lo que pensamos por ahí hay mucha gente en el campo que ha tenido una experiencia similar y no se anima a contarla por vergüenza por miedo porque van a decir esta persona está loca o tampoco hace tanto revuelo capaz o por ahí no hace tanto revuelo porque voy a esto no quiero que suene que es normal porque no lo es pero quizás para la gente del interior que tiene una experiencia permanente puede llegar a ser algo más común más común ¿se entiende? ¿qué pasa con la gente del interior? mirá en el caso de Juan él fue a juntar los caballos estaba la tropa a la mañana y iba a ir a la escuela temprano el padre dice andá a juntar los caballos él sale y él lo que dice es yo vi una casilla de tractoreo que son casillas que se ponen al lado de los tractores para que los tipos duerman ahí arriba exacto y él se sube y él no dijo un ovni él dijo es una casilla de tractoreo que es lo que él conocía y a partir y a partir después de un trabajo que hizo con un terapeuta Néstor Berlanda bueno se le hizo hipnosis y se sabe exactamente qué pasó ahí adentro incluso qué hablaron y qué es lo que dijo con lo que él contó bueno el mensaje de Juan no es bueno ¿por qué? tiene un mensaje ¿cuál es el mensaje de Juan? casi apocalíptico de hecho él lo dice cuando pase lo que yo vi que iba a pasar yo no quiero estar ah, él vio el futuro de lo que podía pasar con la humanidad con la humanidad sí y qué anunció no, él no lo quiere decir no se anima de hacerlo por ahí y no trata nos libera que avisa si dejamos de pagar la tarjeta chico no, yo creo que es peor que eso Marco, igual en este caso vos sabés que me vas a acordar a otra historia que ya trajiste de esta mujer que había tenido también contacto extraterrestre y además había visto chupacabras o había hablado sobre chupacabras como que están ligadas digamos durante toda su vida tuvo varias experiencias paranormales vamos a decir sí, pero en el caso de Juan por ejemplo es esa experiencia puntual sí y después ahora nos entendemos que la madre muchos años antes había pasado por lo mismo pero hablaste de mensajes también sí, los mensajes yo lo sé porque ha trascendido en el grupo más cercano de él de qué consisten los mensajes pero nada son terribles hay algo que se repite en las historias tanto de Juan como de la mamá en la nota Juan te dice mi mamá iba caminando yo te escuché esto que lo hagas con Valen y recién con Flavio sí y la mamá él dice que la madre iba caminando con un perro al lado con un perro al lado un perro policía un labrador un labrador la luz aparece bien aparece la luz le toma el perro correcto exacto desaparece el perro sí a él le pasa una experiencia similar pero con el caballo exacto es decir que no se llevan a la persona al ser humano pero sí al animal correcto claro en el caso del caballo de él cuando él sube a esto que él dice que es una casilla sería por qué por qué un perro por qué un caballo y le ata el caballo a la escalera de este objeto que él no piensa nunca que es una nave extraterrestre y cuando la nave empieza a elevarse él se desespera cómo le explico a mi padre cómo le explico a mi padre que algo así me llevó el caballo claro que lo que le pasó cualquier cosa pero el caballo no y a partir de ahí pasan no sé cuatro o cinco horas y el caballo muere sí en el caso del perro de la madre de Juan el caballo el perro literalmente elevado en el aire y es llevado adentro del aparato nunca volvió nunca lo devolvieron yo te he contado lo de la historia bueno la has visto en el archivo del canal en donde gente del campo hablaba acerca de la desaparición de animales y lo relacionaban por los ataques algunos ataques al famoso y temido chupacabro la historia que nace en México que no tiene de alguna manera vinculación con la historia argentina o el campo en la Argentina pero muchos lo vinculaban lo relacionaban ahora también hablaban de la desaparición de animales estoy hablando en la zona de La Pampa y Bahía Blanca hace unos 15 años atrás y de desaparición por ejemplo de marcas en el piso redondas también y con falta de agua que de repente el tanque australiano quedó vacío yo he sido testigo de eso he visto y me han contado historias y los vaquianos te decían vos te vas a reír porque lo primero lo que nos pasa es lo primero que hice es reírme me estás mintiendo o sea reírme en la cara de la persona y fue una falta de respeto pero me causó gracia ante la historia que me contaban y de los nervios también como van a vaciar un tanque australiano va a venir una nave del espacio va a bajar al medio del campo y se va a llevar litros y litros y litros y litros de agua me parecía incoherente ahora cuando me empezaron a decir mirá esto ayer estaba lleno hoy está vacío y vos observabas alrededor del tanque australiano y no había una sola huella de un camión para poder llevar no había una sola gota derramada en la tierra y tampoco había barro entonces la verdad lo que en principio parecía algo inexplicable y poco creíble tomaba fuerza de decir no pará me parece que no me están mintiendo bueno en esa época han pasado muchos casos en la época en la que hablás vos e incluso en Roque Pires que es muy cercano en Roque Pires bueno vos no lo conociste teníamos un compañero Adrián Rúa el brasileño le decíamos lo conociste bueno él era Roque Pires tenía familia allí y contaba este tipo de historias y nosotros en un momento nos reíamos hasta que cuando fuimos de visita con Marcelo Álvarez justamente a la familia de él de Roque Pires y nos contaban historias entre mate y mate nos decían mirá esto pasó en tal año lo que pasa es que ustedes los porteños no creen nada pero pasa son parte de tus historias ¿te pasa en alguna oportunidad Marco que llegas hasta algún lugar y decís no es creíble esta historia o tiene digamos partes medias grises donde no se puede llegar a solventar y otras historias como por ejemplo las de no sé el nombre Juan las de Juan que vos decís sí se solventa es creíble es una historia que es verosímil hasta la altura del partido te das cuenta cuando alguien te quiere vender algo te quiere mentir pero ¿cómo haces para darte cuenta? por experiencia por los ingredientes que le pone a la historia cualquiera de los dos que tuvieron tantos señores en la calle saben sí te das cuenta cuando están inventando una historia y en el caso de Juan por ejemplo yo he visto videos de Juan cuando tenía 14, 15 años y te cuentan exactamente lo mismo no hay una mentira no hay algo que haya cambiado en la historia pero además no le agrega nada además a veces no es porque uno no crea en este país en la Argentina o en los periodistas argentinos pero Marco hacía referencia que vinieron desde el exterior ¿no? hacer informes especiales o programas especiales Flavio me lo comentaba me mandaba mensaje por privado recién me decía che vienen desde afuera a hacer informes especiales quiere decir que ha trascendido fronteras ¿correcto? no solo trascendió fronteras sino que llevaron adelante History Channel es un lugar en donde hacen documentales prácticamente uno de los mejores canales exactamente y la película de él está en Amazon lo pueden buscar ¿hay una película de Juan? testigo de otro mundo se llama la película ¿y él qué dice sobre esa fama acá en Argentina la hicieron o la hicieron en otro país? no, acá acá en Paraguay la filmaron es muy buena película ¿él qué dice de la trascendencia que tuvo su caso le sorprende? lo tiene como un recuerdo más mira, al principio lo sufría muchísimo ahora como que lo vive un poco mejor pero no es famoso digamos él no quiere ser famoso su vida no cambió sigue siendo la misma persona viviendo en el mismo lugar de hecho esta nota me contó que el día anterior le había ayudado a parir una chancha claro es su vida los vecinos ¿cómo lo miran? el cotidiano normal la gente del lugar ¿cómo lo miran Juan? ¿lo miran de reojo como diciendo este sí su famosa famosa costa de este verso o le creen y le dicen no, che Juan estamos con vos olvidate le super creen le creen y además están como muy pendientes y hay como en Venado Tuerto todos lo conocen a Juan y además como que están muy pendientes en pasar la información che, mirá vimos tal cosa pasó tal otra ah, lo tienen como referente como referente sí y él le tiene mucho miedo al tema ¿hace cuánto que pasó esto de Juan la historia de él con el caballo 30 años él con el caballo 30, sí y otras personas de Venado Tuerto o ciudades o localidades linderas cercanas en la provincia de Santa Fe o en otro lugar han pasado por una situación similar o parecida no sé hace semanas Venado Tuerto una familia que estaban trabajando que estaban trabajando haciendo las cosas habituales de de su casa y de pronto aparece una luz sobre los cables de alta tensión y bueno el miedo todos salen corriendo y se meten dentro de la casa ¿no? ¿podés quedar unos minutos más? obvio siempre hablar sobre estos temas a mí es un tema que me atrapa que al mismo tiempo me genera un poquito de temor porque son historias que uno desconoce ¿no? Flavio no sé si quiere decir algo Flavio bueno ahora le damos a Flavio y a Valen gracias por quedarse gracias gracias Valen gracias por quedarte con nosotros un ratito más mira vamos a hacer una cosa mientras se va Flavio gracias Flavito vamos a repasar el testimonio de Juan ¿te parece? obvio vamos a escucharlo a ver dale ella ella cuando era muy chica de los 12 años 11 años tuvo un problema igual que el mío muy igual jodeme ¿cómo fue? ella dice que iba caminando viste en la parte en Entre Ríos parte de monte así yo creo que nunca le escuché a esto es muy poco que lo hemos dicho ¿no? porque qué sé yo son cosas que es de ella ¿entendés? y respetamos eso ella tenía 12 11 11 12 años ella le pasó que iba con un perro un perro ovejero un lassi viene a ser ¿no? sí que lo quería mucho un gurí de esa edad que quiere un perro es como un hermano es algo que lo sigue por todos lados ¿y qué pasó? dice que abajo una luz una nave de esas esas eso y se lo quitó se la levantó o sea la nave se llevó el perro se llevó el perro de ella y ella mismo hasta el día de hoy se acuerda el nombre ese y ella es de ella eso es de ella por ahí cuando van gente ¿no? así ella se pone a contar su su historia su historia hay dos cosas muy parecidas en la historia de Juan y de su mamá primero la edad vos dijiste que a él le pasó tipo 11 12 años y él cuenta que a su mamá le pasó a los 12 años exacto exacto o sea que en la edad de esta experiencia paranormal es igual llamativo para mí y lo otro que coincide en las historias son repito los animales a la mamá le termina llevando este supuesto ovni el perro un ovejero alemán dijo él y a él el caballo sí exacto sí y de hecho vos sabés que pasó algo curioso no está en la nota no está en el corte pero cuando empezamos a hablar del tema lo pueden buscar en mi canal de youtube le digo a la producción ¿cómo va el canal de youtube? manejalo youtube.com barra crónica paranormal el de tu programa crónica paranormal perfecto sí uy minuto vas a ver que aparecen perros le digo al productor perros cuando estamos hablando del tema aparecen perros en escena sí y es como es una vinculación rara es como muy raro porque estamos hablando del perro de la mamá que soy yo y aparecen los perros en escena pero pará te pregunto estás haciendo la nota en el medio de una plaza ¿no? sí en el medio de la plaza esto es Victoria es Victoria bien localidad no tan grande no no tan grande está en el medio de la plaza donde uno puede pensar que como pasa en la provincia de Buenos Aires cuando estás con un móvil siempre aparece un perro en las calles de tierra en la provincia de Buenos Aires no de raza en esta oportunidad cuando te sentaste mano a mano con Juan ¿había perros dando vuelta o no? no por eso es curioso por eso es la pregunta el gato ¿no viste perros y cuando empezaste a hablar de la historia? sí aparecieron 4 o 5 perros ¿a qué lo relacionás? ¿cuál podría llegar a ser digamos la interpretación de esto que estás diciendo? yo no le quiero sumar nada pero llamativo no no es sumarle pero en el relato que uno tiene o que lleva del antemarco hay una parte objetiva que son los datos específicamente la información y después la otra es la parte subjetiva que es la interpretación de uno lo que cree y no tiene por qué estar mal pero no deja de ser algo es curioso es curioso el hecho de que se hayan llevado los animales es una consulta puede llegar a ser porque estudien las especies puede ser porque sea algo que esté relacionado a las personas que vieron lo que ocurrió en ese lugar por el vínculo que tienen porque no era ni cualquier caballo ni cualquier perro era el caballo de él el perro de él perdón a ver mirá empezamos a hablar del tema y acercarse a los perros y vas a ver que hay dos o tres que aparecen enseguida y después aparecen dos más y los perros durante toda la nota nos acompañaron a partir de ese momento a partir de que con toda la experiencia de la madre empezaron a aparecer perros en creer o reventar decía mi abuelo sí exacto sí y la verdad que cuando yo soy de creer en estas cosas más allá de que no viví una experiencia como Juan claro pero sí conozco muchas experiencias que a veces uno por eso te preguntaba lo del miedo porque mi tío Guillo el hermano de mi abuelo es gente de pesca de campo cuidador de campo gente de isla en el Tigre en la zona del Delta históricamente vinculado a ese tipo de vida él me contaba experiencias hay un informe que salió hace muy poco tiempo en un canal colega sobre un ojo exacto en la zona del Delta un ojo de agua se le dice correcto exacto que es un círculo bien marcado y en el medio hay una porción de tierra que va girando en el sentido de las agujas del reloj y ha sido descubierto gracias a los satélites en esa zona hace muchos años un tío mío mirá lo que te estoy diciendo perdón pero quiero hablar de la experiencia cazando nutria vivía de la piel de la nutria en aquel momento tuvo un avistaje observó una luz fuerte blanca penetrante que bajaba en el medio del Delta y él me contaba yo era muy chiquito tenía 8 o 9 años él sabía que era un ovni o no tenía idea de lo que había visto él nunca tuvo idea de qué fue quedó paralizado con las trampas en la mano en el medio de la noche en el medio del Delta muy cerca de esta zona y lo único que él recordaba y me decía es que había visto una luz blanca y había quedado petrificado y después de algunos minutos no recordaba lo que había pasado pero digo son experiencias que uno va recibiendo a lo largo de la vida yo por eso creo en este tipo de experiencias aunque no fui protagonista nunca está aquel que dice che me están mintiendo pero repito creer o reventar decía es difícil no creer que no hay vida en otro lugar no Ana me preguntó recién por el tema de los animales y vos sabés que en el caso de él él cuando sube a este ovni arriba del ovni ve como que hay un ser más pequeño experimentando con animales que vio animales digamos en el interior de lo que es sería la nave él no sabía que era una nave pero ahí había animales y que animales había no él no llegó a verlo no llegó a verlo pero se dio cuenta que algo pasaba ahí adentro estaban como a ver si él veía como lo voy a decir brutamente y por favor que no lo tomen mal la gente del otro lado si él veía que carneaban a un animal al ser un hombre de campo eso no le iba a llamar la atención ni lo iba a petrificar ni le iba a dar miedo era eso lo que veía o el animal estaba vivo yo creo que más que carnear lo estaban operando bueno inspeccionando digamos los cuerpos para ver sí es muy impresionante la historia de Juan es toda impresionante y ahora lo que se suma con el testimonio a crónica fue lo que le pasó a la madre Marquise